Por su voz y su estilo Ya está comprometida a los triunfos Y que mejor con el respaldo de Maki Producciones Tu chica romántica del requinto Nancy Sante Cariñosita del sur Señorita cantinera Ya no pongas ese disco Cuando suena ese disco Divulga mi sentimiento Divulga mi sentimiento No sé a qué parte del mundo Yo me guía sin retorno Borrando todas mis huellas A un lugar del olvido A un lugar del olvido Señorita cantinera No me tocas ese disco Esa canción de cariñosita del sur Que se recordara A ese falso amor Hoy quiero perder Hoy quiero llorar Hoy quiero sufrir Y olvidar mis penas Las cantinas de este barrio Son cinco de mi vida Y que con mis amigas poemas Comparto mis sentimientos Comparto mis sentimientos Adiós Adiós, 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 cantinera Ya me voy, ya me estoy yendo Se preguntan mis amigas No le digan que me he ido No le digan que me he ido Porque escantina vengo a tomar Porque escantina vengo a cantar Pero tus padres hablan muy mal Que por su hijo vengo a tomar Porque escantina vengo a tomar Porque escantina vengo a cantar Pero tus padres hablan muy mal Que por su hijo vengo a tomar Y ahí están los cheleros de los Rosales en Lima La gente de ambiación, que bonitas parejitas Con su cervecita, arriba, arriba, arriba Las bailas, arriba, las pasas, arriba, mujeres, arriba ¿Qué dice Lisandro y su esposa Gladys? Nuestro amigo Riz, bailando con su esposa, señora María Tú también, Adrián Huerta, señora Vilma ¡Fuerta cita! Para el profesor Carlos y su linda esposa ¿Y cómo baila Damián? ¡Vamos señora Sonia! ¡Vamos Ángel Oroque y la señora Marina Rivera! Con su cariñosita del sur Somos Maxi Producciones Seguimos triunfando Máximo Quispe ¡Lo máximo! Oye Max Quispe Jonathan Y Nelson Quispe Freddy Núñez ¡Los cariñosos del sur! ¡Los cariñosos del sur! ¡Los cariñosos del sur! Sip ¡Ay-i! ¡Gracias!